Yo sé que se acabó, mas hoy te pido yo Me quieres escuchar, porque he de confesar Que yo te sigo fiel, como el primer día aquel Que tengo que pasar, así mi soledad Y soñando, pensando, acordándome De un año de amor, en la orilla del mar En la hora azul, en la noche estrella Aunque tal vez haya sido culpable Un año de amor, es algo imborrable Un año de amor, es algo imborrable Yo sé que hay alguien más, a quien tu amor le das Le has de sonreír, como lo hiciste a mí Y si has de sonreír, lo que me hace odiarte así Te odio pero igual, te quiero por mi mal Te quiero, te pido, si algo puedo esperar Un año de amor, a tu lado pasé Cualquier error, ya con creces pagué No solo yo, he sido culpable De un año de amor, es algo imborrable No solo yo, he sido culpable Que un año de amor, es algo imborrable De un año de amor, es algo imborrable Gracias por ver el video.